suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú vía la puerta aquí está pedri pedri que la pone la derecha para cunde la baja bien cunde cunde la va a soltar para rafinia le falta un ritmo más una marcha más a cunde rafinia igualmente también la pone en la nevera rafinia camaga va para afuera busca entre líneas qué linda pelota metió qué buena qué buena para cunde el centro va no pudo ferran torres la esperaba detrás levando que claro dice cómo no me la dejaste igual va a balde por la izquierda quiere desbordar marca monteiro mete balde el cuerpo le gana monte el grandote se la queda y sale jugando ahora con bloom bloom para arriba y le va a quedar a cuar así no la peinaba iten está muy solo iten pega la vuelta el barça sí sí la verdad es que ellos ponen a monteiro cole y con con cunde y balde y bueno de momento están haciendo defensa de cuatro pero se juntan seis entonces hay que buscar el uno contra uno porque estamos viendo que tanto ferrán como la min suelen coger posiciones interiores para dejar a los laterales se adelanta bien casado descarga el rap toque de la mil tiro rafinia viene está por detrás está por detrás lewandowski habilitado lewandos que está habilitado del barça el primero y creo que el primero de muchos siete minutos lewandowski para empujarla por detrás de todos gran jugada colectiva que inició casado en la que participó la men rafinia el centro cruzado lewandowski para empujarla ya está ganando el barça 1 a 0 a los 7 quien sino el robert 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 lewandowski marques a 2 el balón va a llegar para llamar llamar para rafinia rafinia para fran torres por la izquierda fran que se mete fran para el segundo para tirar fran le salió débil al palo del portero las manos de keller no así no fran no 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 la acción sí la definición la finalización no claro pues tienes que abrirla mucho más porque ese postear no sé que esté mucho más cerca o le pegues con mucha potencia es imposible metérselo ahí a un pero está adentro buena para urnich cuidado el centro de blum se impone espera ahí termino el centro hoy te creo que puede si coli se lo perdió se lo perdió coli no sé cuánta más como esta vas a tener young boys le quedó a coli por la izquierda todo arrancó con una pérdida del balón de kundé falló el young boys casi el empate y va a pegar rafinia se mueve kundé le van dos que primer palo rafinia en corto juega en el córner va para pedri pedri para adentro pedri el centro era buena pero la saca keller con las manos arriba al otro lado córner pero ahora de la derecha ataca el barça va por el segundo lobo la estrategia ensayada y íñigo iba a recoger cuidado se viene el corre corto otra vez de la bien para rafinia rafinia por la derecha rafinia para adentro la quiere pedir que me gustó la sacaron de cabeza rafinia rafinia y el segundo 33 minutos de juego tiró pedri que hizo una delicia enganchando y tirando con zurda la sacaba de cabeza en la defensa justo lo perpero ahí en ese rechazo rafinia en el área pequeña para anotar para empujar al gol segundo del barça esto va para goleada yo te dije arsados y a un boicero rafinia marcó desde la izquierda de rafinia no pudo evitar el córner juel monteiro ahí está rafinia en el minuto casi 33 de juego de la primera parte 1-0 rafinia en corto para pedri pedri que busca espacio para centrar segundo palo metió la mano el portero y envió a córner a favor del barça desde la derecha ahí está plantando la bola llamada deja para rafiña rafiña en la línea de fondo rafiña rafiña que la deja para julco de julco para pedri chávez para tirar El tiro de Pedri El rechace De la defensa blanca De John Bois y Rafinha Marca Vamos a ver Si le bendecimos Paco Ahí está Pedri Centrando Pedri el remate Gol, 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 gol Rafinha, gol Gol, gol Íñigo Gol De cabeza Íñigo Martínez Gol El tercero El centro desde la derecha Y el remate Se elevó brillantemente Con elegancia Por el aire Íñigo Martínez Que marca de cabeza el tercero minuto 37 Barça 3 Íñigo Martínez John Bois 0 Campeón Íñigo Que se mueve El centro de Rafinha Segundo palo Íñigo le bajó Levandowski Otra vez Levandowski Gol 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 Del Barça Levandowski Siempre ahí Con olfato de goleador Pichichi Grande En Bonjuic Para empujarla Otra vez Íñigo Martínez Ganó de cabeza El córner de Rafinha Muy bien lanzado El segundo palo La bajó Íñigo Le empujó Levandowski Segundo del polaco Robert 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 Lewand Golski Cinco de la segunda parte El cuarto Barça 4 John Boisero Ansu Fati que recibe un abrazo Y un beso De Hansi Fleck Se ponen de pie Para aplaudir a Pedri Que se marcha Y Ansu Fati que vuelve Esto es muy bueno Es una muy gran noticia Volvió Ansu Se va Pedri Que está en un momento magnífico Sí Aplausos Y oda A estos futbolistas Don Pedri Don Pedri Qué magia El mago Y entra también Héctor Ford El mago Se va a jugar Sí Se manda por aquel lado Colli Colli que engancha Ante Ford Colli para adentro John Bois Quiero al menos El del honor Se mueve por la derecha Libre Imery va para Imery A ver Imery la puso Monteiro que engancha Monteiro para definir Tiro Travesaño Le queda a Jalian Y la línea la saca Casado Casado En la línea Magnífico Lo tuvo Monteiro El travesaño Le negó el grito Al equipo suizo Que no se le da Corner igualmente Para la visita Bueno Frenkie Pablo Torre al campo Se va Lewandowski Se va Robert En el 74 Con lo gusto que estaba Ya A ver A descansar Pero si Si Te podía Tenía que haber salido antes Este cambio está bien El que a mi no me gustó Fue el cambio en Pamplona Yo te dije Que le sonó Le sonó la alarma Del ordenador Y lo quitó a Lewandowski Yo no lo hubiera quitado Perdiendo en Pamplona A mi no me gustó Ahí no lo entendía Se va la min también Bueno Se marcha la min De Ioni Pau Víctor Y porque quería un gol Tiene esa molestia De que jugué 75 minutos Pero ha hecho Pero ha hecho un muy buen partido Sobre todo cuando el equipo Le sentaba de verdad Que ha sido cuando íbamos 1-2-0 todavía La min ha sido espectacular Junto a Pedri La imagen es del público Entiendo y me gusta Que esté cabreado La imagen es del público De pie aplaudiendo Yo repito algo Hay pocos futbolistas Que venden entradas En este país Y uno es la miña mal Corta ticket La miña mal La gente quiere verlo Claramente Sanzu para Pau Víctor Pau Víctor con ese empuje Que lo caracteriza Juega en corto Para Rafinha Y este atrás Para Casado Y Casado para Nzufatito Delante del área Va el Barça por el quinto Subió Valde Valde que la pone Gol En propia Gol Del Barça Valde quiso tirar un centro Cámara pone el pie En el camino Descoloca al portero Toma efecto Y da en el palo Y se mete El quinto Sigue el quinto Manita A los 36 minutos De la segunda parte Cámara en propia puerta Barça 5 Y a un boicero Gol Y Alejandro Valde Centro Desde la parte izquierda Fallo tremendo En la zona central De la defensa Y del propio portero Fallo tremendo El balón cruzado Junto al palo izquierdo De la portería Del Young Boys Alejandro Valde Barça 5 Young Boys 0 El balón cruzado Y el balón cruzado Lo que fue El balón cruzado El balón cruzado El balón cruzado